El encargado de la imagen del Cristo de Pilita, Ignacio Estrada González, dio a conocer el programa que se estará llevando a cabo en la Iglesia de la Santísima Trinidad durante el día, celebrando el tercer viernes de cuaresma. Pues tenemos aquí a las 7 de la mañana tuvimos las maianitas amenizadas por la banda Santa Cecilia, ahorita tenemos una quermés y durante el día como ya les habíamos dado a saber anteriormente vamos a tener un grupo de chinelos a las 4 de la tarde, a las 5 viene un ballet folclórico y a las 20 horas tenemos la misa en honor a la imagen del Cristo de Pilita y posteriormente quema de castillo y toritos para que nos, y hacerle una invitación a todo el pueblo y a los feligreses que nos acompañen para que se haga más lucida esta fiesta. Pero si durante el día viene mucha gente, la mayor concentración se hace en la tarde. Varios familiares, amigos que participan con su colaboración y su generosidad de ellos y de los feligreses es gracias a ellos que se hace la fiesta. Año con año ha ido creciendo y se ve más afluencia del pueblo y de feligreses que están aquí con nosotros acompañando a nuestro señor. Pues no, era un espacio que teníamos y se nos hizo lo más correcto que en Cuaresma se le festejara la imagen. El que nos quema es el señor Gilberto Zagal. ¿Va a ser a qué hora? A las 21 horas. Nada, agradecer a todos los que nos acompañan y pues espero se vayan contentos. Tenemos durante el día una quermés donde pueden venir a degustar antojitos mexicanos. Se les agradece a familiares, amigos y feligreses por su donativo para que estas fiestas se puedan realizar año con año. E invitan a la población que guste acompañarlos a festejar juntos el tercer viernes de Cuaresma en la Iglesia de la Santísima Trinidad.